Música Estamos acá en el hospital de Aidi, acabo de llegar, en unos minutitos nada más vamos a estar haciendo lo que es la operación, la cirugía de mandíbula no les puedo explicar lo emocionado que estoy, lo feliz ahora nos estamos dirigiendo para cambiarme la ropa y hacerme unas cuantas pruebas y bueno, nos vemos Música yendo a la habitación donde vamos a diseñar mi mandíbula por la computadora y una vez que yo acepte el diseño, vamos a ir al quirófano este es el doctor que está por hacerme la cirugía, el famoso Dr. Park que es quien tenía las series de cambio de cara yo creo que acá en Corea, miren la vista que tenemos en la ventana creo que la gente de Corea son de una mente abierta increíblemente grande no les puedo explicar lo mente abierta que son vi publicidades de cirugías plásticas en el aeropuerto escuché sobre cirugías plásticas en la radio está muy empapada la ciudad con cirugías plásticas lo toman como irse al dentista, es muy normal saben que las consecuencias no son tan grandes hay profesionales excelentes acá justamente en el hospital ID está lleno de profesionales fantásticos que se dedican a hacer toda clase de cambios impresionantes en la gente y yo creo que es el futuro tienen una tecnología impresionantemente grande y creo que el resto del mundo va a empezar a tener este tipo de mentalidad uno va a poder empezar a cambiarse las facciones va a empezar a cambiarse lo que no le gusta de su cuerpo y no lo van a ver mal la gente que está alrededor y ahora mismo nos estamos yendo a la cirugía Y ahora mismo nos estamos yendo a la cirugía vamos a la sala operatoria estamos por entrar a una cámara de la cámara de limpieza con aire creo que va a ser muy interesante, muy divertido ahora mismo estoy por dar una ducha de aire para limpiar todas las bacterias que puedan llegar a interferir en la operación no es interesante, ahora estamos por ver como, de que se trata ¿y cómo haces? ah, que? vamos a tomar ahora el baño de aire vamos a ver de que se trata me da miedo, me da miedo que es este camino no quiero eso chau chau gente nos vemos después de la cirugía vamos a ver cómo quedó la última vez que ve esta cara de esta manera Chao.